¿Qué es la realidad nacional y mundial? Es una pregunta que aparentemente es sencilla pero es complejísima porque implica revisar las razones últimas que inspiran o las bases últimas que inspiran la autaxia de los estados, es decir, la vocación de sostener estados que representen para las poblaciones una vida normal o audiciosa para las naciones que dicen representar o representan. En realidad hay un niño llorando por ahí. A ver, el Estado venezolano, si pudiéramos periodizar su historia, las raíces de lo último que hemos padecido, tiene que buscar las raíces mucho más atrás. Nosotros somos hijos de una inaudita operación de autodestrucción histórica que es la guerra de independencia. Mira dónde me fuiste a mandar porque la guerra de independencia, la llamada guerra de independencia, en realidad fue una guerra de secesión, una guerra de diferenciarnos rompiendo y matando a los que se suponían eran nuestros hermanos de raza. Porque éramos ya un pueblo mestizo, españolizado, nosotros éramos España. Si no se entiende que éramos España y que éramos una parte del territorio de la España imperial, no se entiende nada de lo que ocurrió después. Una dirección, la llamada dirección patriótica, que eran los blancos de orilla o con algunos aristócratas venidos a menos, los Miranda, hijo de Canario, Bolívar allí, heredero de un huipuzcuano que quería que le dieran un título que no le daban nunca y por fin se revela. Pero eran eran oficiales españoles, Miranda era oficial español y Bolívar se cultiva inicialmente también en la Fuerza Armada Española, creo. Esa gente, Paula Santander, era del ejército español. O sea, ¿de dónde viene esa élite de la independencia? Esa élite viene de los hijos y nietos y bisnietos de los españoles que habían constituido la élite de Venezuela. Aquí en Venezuela, nosotros en Venezuela conocimos fue, digamos, una especie de resentimiento de los blancos criollos contra la compañía huipuzcuana, los propietarios de esclavos criollos descendientes de españoles y de vizcaínos como Bolívar o de canarios como Miranda, que luego los encontraban un decreto de guerra muerte contra sus abuelos, contra la lengua, no la lengua, porque no podían hablar otra lengua. Habían sido implantados por tres siglos del español y eran españoles cultos y eran, digamos, tributarios de las tradiciones de la propia conformación cristiana de la sociedad colonial. Bueno, esa gente rompe con España y se van a agarrear buscando cómo hacerle el mayor daño posible. ¿Y a nombre de qué? De los intereses del esclavista Bolívar o del esclavista, ¿cómo se llama? Descendiente, cualquiera de esos próceres. Es lo de menos si se quiere, pero en realidad ellos querían hacer daño a España y querían el florecimiento de una nueva sociedad basada en grandes principios de la llamada Ilustración y de la Revolución Francesa o de la Revolución Norteamericana. Pero se hicieron todos con ayuda inglesa, porque desde ese momento inicial nosotros somos hijos de la dialéctica de imperio, de la guerra frontal de la poderosa al pérfida Albión Inglaterra contra España, que era la potencia dominante por tres siglos. Y vemos entonces episodios que ahora solo ahora se pueden verificar con una gran sustentación de estudios históricos. Mi amigo Patricio Lombs, por ejemplo, llega a demostrar que la mayoría de la junta llamada patriótica o la junta esta de la independencia argentina eran espías ingleses, espías ingleses. Y que cuando atraviesa los Andes San Martín y constituye en pocas semanas una flota en Valparaíso y va y derrota la flota española del Callao, en realidad era la flota inglesa que le cambiaron la bandera en Valparaíso. O sea, ¿de qué hablamos entonces? De una primera gran estafa inicial que es la supuesta guerra de independencia, que no la querían las masas indígenas de Bolivia o sobre todo del Alto Perú y de Perú mismo, o de acá, de los propios habitantes del sur de Colombia, que eran enemigos jurados del llamado ejército de los venezolanos. Porque no es verdad que seamos un ejército forjador de libertad. Forjamos, por supuesto, un cambio político. Forjamos la destrucción del Imperio Español en Hispanoamérica. Pero de que hayamos sido forjador de libertad, eso es muy cuestionado porque los indígenas agrupados en masa detrás de los virreyes de Perú, o los pastuzos de Colombia, nos odiaban porque traíamos la opresión de los esclavistas blancos o de la élite blanca, que era, digamos, forjadora de los malos gobiernos. Ellos preferían los derechos que había dado el rey español, los derechos de protección a los indígenas, a las comunidades indígenas, y detestaban, por supuesto, las ofertas de libertad de los venezolanos, que venían en plan de qué, en plan de, bueno, de hacerse luego. Mira, y eso, no estoy hablando de una cosa que sea una vaina etérea. Hay andas manifestaciones en Perú, en Perú, pidiendo la expulsión de los venezolanos, chicos, porque la marca histórica de los venezolanos en Perú es que no nos quieren. No nos quieren porque les llevamos una vaina que ellos no querían. Ellos querían era la protección de su virrey que les daba grandes derechos a las masas indígenas. Y el grueso del ejército de Bolívar y Sucre era un ejército de venezolanos y colombianos que fueron allá, pero no era un ejército peruano. Y ahí viene esto, chicos, de esta especie de estafa histórica, de la verdad, de la mentira oficial repetida durante dos siglos, que terminó no creyendo sus propios cuentos. Y de la historiografía de Venezuela heroica y todas esas cosas, etc. Ahora, decir esto es casi una vulgaridad, una mala palabra. Ahora, si tú eres un tipo estudioso, como evidentemente lo eres, tendrías que empezar a plantearte el tema más allá de punto fijo. La génesis histórica empieza entonces, si es que la queremos empezar en algún momento, su ponte con la ruptura contra España, no requerida, manipulada por los ingleses, por algo hubo legión británica en el ejército del libertador, por algo los asesores eran británicos. Y entonces tienes un siglo XIX post-independiente, chico, que nos da solo frutos amargos de la anarquía, de la ausencia de Estado. No había una eutaxia de un Estado venezolano. No había una delimitación, digamos, lógica, sólida, de las funciones de ese nuevo Estado. Era una anarquía de los jefes militares que querían convertirse en grandes terratenientes, usurpando y atrabiliariamente reventando las libertades públicas para hacerse del botín del Estado y del gobierno. Y el principal de eso fueron los canallas que dirigieron las presidencias de Venezuela, en particular a Guzmán Blanco. Guzmán, que tenía la manía de luchar por un crédito inglés para vivir del crédito. Cogérselo, chico, del crédito inglés. Y cuando todas esas potencias europeas se reúnen para obligar a Cipriano Castro a que le pague los empréstitos de esas compañías extranjeras, vino un salvador que la gente no le agradece, que es el imperio americano que despuntaba en la lucha política mundial y que había aplastado a España por sus propios intereses en sus últimas colonias de Filipinas, Puerto Rico y Cuba. Y entonces se erige como buen vecino, en comillas, para entonces proteger nuestros intereses. Y se funda la dinastía de Gómez, o lo que se hereda de la dictadura gómezista, a imagen de lo que había sido el Porfirio Díaz americano. Es decir, un oligarca, un magnate militar, un déspota militar, que desarrolla, chico, los mecanismos de la modernización capitalista. En México llevó a la guerra civil de la tal revolución mexicana, pero en Venezuela llevó a una sucesión tranquila de herederos de Gómez hasta que a Betancur se le ocurrió la idea de acabar con esa vaina, con un ala militar y ambicioso, y que funda el gobierno entonces, la constituyente 45-47, y el gobierno de Gallegos, que duró ocho meses. Y vuelven y siguen los militares hasta el 58, y es allí donde aparece entonces tu reflexión. El pacto de Punto Fijo, en realidad montado en Nueva York, en una reunión entre Caldera, Hobbit y Betancur, que se plasma en la casa de Caldera aquí en Punto Fijo, es algo así como, volvamos a empezar. No nos caigamos otra vez a guamazo, como en el periodo 48, 49, 50, y hasta el 52, que Pérez Jiménez lo sacó a todo y se quedó con el coroto, sino que entonces buscan, es una convivencia. Y esa convivencia no estaba invitada al Partido Comunista, que ya apuntaba históricamente a nivel mundial para rechazar ese pacto, porque no los metían a ellos, no les daban de comer a los comunistas, no eran de los sindicatos que iban a ser oficializados. Y vino el intruso Castro, que hace su visita a Relámpago en los primeros días de enero, agradeciendo la generosidad venezolana para instalar la peste del estatismo cubano, del gobierno de Castro, la dictadura castrista, y viene acá y se encuentra con que sus interlocutores son la izquierda de Acción Democrática, el MIR, y el Partido Comunista. No había nacido el MIR, pero ya había los procastristas, la lucha antiimperialista que empezaba y termina plasmando ese tipo en la guerra de guerrillas y todo el desastre de los años 60, una década de violencia, donde Betancur impone la disciplina de, no es solo un pacto, es una lucha política implacable contra la Unión Soviética y contra Cuba, para salvaguardar los intereses propios de una élite pro-norteamericana, que es la que se impone entonces, a la cual no era muy afecto por ciertos óbitos, porque el URDS, o le cuesta mucho adaptarse, generó izquierdas como la del periodista que estuvo en las guerrillas, ¿cómo se llamaba? Sí, me olvidó. Estuvo en la Junta Patriótica. Bien, esa izquierda hurradista más la izquierda deca con el MIR y el Partido Comunista, que también a su vez conocería fracturas internas, porque había el ala pro-cubana y el ala pro-soviética, termina imponiéndose el ala pro-soviética contra el ala pro-cubana y lanza la línea de bajar de la guerrilla y entenderse con los gobiernos de al final de Bionis, sobre todo con el primer Caldera. En realidad, Caldera viene operando en grande para los efectos de la política mundial desde la primera pacificación, donde la secta recibe en sus brazos, la izquierda en su recta, la perdona, la saca de las cárceles y lo hace socio de lo que se da después el Chile. Pero, ojo, estas no son cosas que se inventan de un día para otro. El abrazo de Caldera a la izquierda pro-moscovita y pro-china lleva a Caldera después a pensar en que el pueblo lo llama para su segunda presidencia en un viaje a China. ¿No te parece curioso eso? Es un hombre que se movía en las altas esferas de esa lucha ideológica a nivel mundial de los imperios realmente existente y quería un pacto con los rusos, quería un pacto con los chinos y quería un pacto sobre todo con Cuba porque con Cuba empieza la pacificación de Caldera a mostrar frutos cada vez más importantes hasta hacerlos parte de la operación Chávez. Son cosas que hilan de mucho más atrás la vocación de los llamados socialcristianos que es una operación vergonzosa de socialismo atemperado. ¿Qué es el socialcristianismo? Son formas de semiestatismo, de clientelismo izquierdoso y que, bueno, tuvo su representante en aquella izquierda cristiana partidaria de la línea guerrillera, aunque nunca tuvieron un cuero para irse a la guerrilla, de los comunitaristas, de todo lo que era la izquierda de Luis Herrera y compañía, de todos esos experimentos que se hacían a nivel de populismo barrial, pero que todos estaban inspirados en, mira, Vaticano II, antecesor de la teología de liberación y todo lo que significó los actuales progenitores de las ideologías, digamos, del relativismo moral de Francisco. No hay nada más genuino que el producto histórico de Francisco como alcahueta de Castro y de todas las dictaduras izquierdas del mundo. Francisco viene de allá, de los 60, aunque él no lo entienda así. Si tú estudias la historia, ves que eso hunde sus raíces en todos esos conflictos ideológicos que datan de la Guerra Fría en su momento más álgido. Guerra Fría que se atempera, se calma, cuando gana el propio Papa Juan Pablo II, que es un adalid al lado de Reagan de la oferta contraria a las propuestas soviéticas, chinas y cubanas. Porque es ese Papa el que nos ayuda en Polonia a sacar a Polonia de la órbita rusa y convocar, digamos, una especie de revitalización de los principios. Se está hablando un lego en esta materia de las políticas de la Iglesia, pero es que si no mete la Iglesia en la ecuación no se entendería el bendito rol de los jesuitas. Cómo los jesuitas son partidarios, no de aquellas ofertas que hicieron a lo largo de los siglos y que le merecieron la expulsión del país por parte de Guzmán Blanco. Yo voy a referirme a eso. Me refiero a los jesuitas de la Universidad Católica, donde salen todos los experimentos nocivos para los venezolanos que propugnan el Caprilito o que propugnan el Guaidó o que propugnan el Borges y toda esa élite de copellanos tardíos y de, digamos, de agentes de los jesuitas y el cura Lazo y el otro cura y el cura actual, ¿cómo se llama este hombre, chico? El jefe de la católica actual, pues. Son dos o tres nombres. Felizmente se me olvidan, para no mezclarlo en estas polémicas. Pero eso está pensado así. Empezado así. Los jesuitas han llegado a poner a un venezolano, el cura Sosa. Yo tuve un par de horas con él. Me escuchó con una paciencia jesuítica y, bueno, sencillamente no me paró la más mínima bola allí en Roma, en su oficina. Tipo, allí como, bueno, es el Papa Negro. Es el Papa que arma la política de los copellanos actuales, que son los Caprilitos, los Leopolditos. Toda esa peste del amor, eso está armado por la política de los jesuitas. El Papa Francisco, ¿por qué crees tú que lo pusieron de primer mediador del operativo de reencuentro histórico con el chavismo y con Maduro? Bueno, porque es siempre la misma política y hoy actualmente están auxiliando a Biden, que es lo más anticatólico del mundo, pero está consagrado como el católico, aunque sea abortista y aunque sea el abogado político. Esto es la plaga de los progres yanquis. Bueno, mis amigos, ¿cómo puedo yo echarle la culpa solamente a lo que hubieran podido urdir en aquella conferencia de punto fijo de la Casa de Caldera para urdir este régimen de los últimos 60 años, que incluya al chavismo, porque es la continuación estricta del pacto de punto fijo? Solo que el Chávez dijo, no, no, ya va, ahora le toca a esa otra, a mi gente, a los patas en el suelo. Ahora somos nosotros los que vamos a comer completo aquí. Se acabó la mariquera de que ustedes nada más sean los usufructuarios de la Venezuela petrolera. Ahora viene el pueblo y vino el pueblo. Tú no sabes cuántos nuevos ricos hay, hijos naturales, que después empezaron también a ponerse sus apellidos, ¿no? Ahora no. Es muy raro un chavista que no rescate a la pobre mama que se habían olvidado de ella y se ponga el nombre de la mama. Chacón Escamillo, Rondón no sé qué vaina, el Bolsa Maduro, Maduro, ¿cómo es la vaina? Maduro. A ver, auxiliar, ¿cómo que sea el segundo apellido Maduro ahí? Maduro, ¿qué, chico? Moro, Moro. Moro, Moro. Nicolás Maduro Moro. ¿Usted se acuerda de la mama ahora? Ahora son gente de dos apellidos todos. Ellos son la nueva aristocracia y han logrado, chico, un milagro histórico que la gente no se detiene a pensarlo. Fusionaron la vieja burguesía donde cada una de esas grandes familias delegó uno de sus vástagos o dos de sus vástagos para ser parte de la nueva oligarquía y tú tienes entonces, chico, a los primos de Leopoldito López, entiende, a los capriles, etcétera, formando parte de la oligarquía financiera nueva. Los negociadores de bonos de la deuda, los dueños de la banca, el Vanesco, este, el escotet, que era un aprendiz, un advenerizo social, pero se ha convertido en el dos hoteles más grandes fortunas de América, de América hispánica, el señor escotet, desde el financiista de todo este operativo. ¿Tú te acuerdas de la huelga, de la huelga petrolera y la huelga, de la huelga general del diciembre? Yo presencié de cerca esa huelga porque a mí me habían invitado al CEN ADECO, al COJO ADECO, y ahí venía Henry Ramos con las noticias de las reuniones diarias del Hotel Mario, donde se pulsaba la opinión de para dónde iba la huelga general aquella. Y entonces venía Henry Ramos con la noticia de que el coste había dicho que él no seguía financiando esa vaina porque jugaban a las dos puntas. El coste financiaba la huelga y al mismo tiempo se preparaba para hacer el negocio de su vida. Hacerle, ¿cómo se llama? Antesala a Chávez durante horas y horas que Chávez lo dejó castigado nueve, diez horas de antesala hasta que logró convencer a Chávez que él estaba arrepentido y que iba a convertirse en el banquero estrella del régimen. Y lo fue. Y mira dónde estamos ahora la coalición de Vanesco, lo que queda de la vieja banca y la banca oficial chavista que prohija toda la aristocracia del dinero robado, cinco o seis quiebras del banco industrial con los directores enriquecidos hasta la obscenidad, te señala la manera absolutamente delincuencial en que se robaron los fondos de Venezuela para prohijar esta aristocracia de la burguesía roja que ya funcionó con la vieja oligarquía. Por eso no se entiende cuál es la diferencia de la MUD con el gobierno si todos son partidarios de la misma estatus quo. Es decir, el Estado prohijando fortuna, el Estado chavista prohijando ventajas y más ventajas y la hambruna colectiva para todos. nosotros que entendimos ese tipo de problemas no sé a quién odiamos más, si a los nuevos ricos o a los viejos ricos que se hicieron socios de los nuevos ricos. Por eso los bolichicos es la síntesis histórica de lo que significan las viejas plagas de Venezuela y la nueva plaga del chavismo. Pero mira, yo no soy quien para auspiciar nada que signifique una ruptura histórica para el mito democrático. El mito democrático si tuviera que recrearse tendría que fusilar nueve de cada diez de los grandes detentores de fortuna en Venezuela y nueve de cada diez burócratas. Ahora, ¿quién va a hacer eso? ¿Quién va a hacer eso? ¿Una rebelión social? ¿Un estallido social? ¿Un estallido militar? Ya no es esperable porque las fuerzas armadas se convirtieron en una gangrena en uniforme. Una gangrena, un cuerpo absolutamente ajeno a la sociedad que son sus déspotas financiados para martirizar la vida cotidiana de la población y para robar que es su único oficio. Entonces, ¿qué es lo que le queda a la pobre Venezuela? El estallido social para montar ¿qué? Ahí sí me pongo más prudente de lo que tú te imaginas. No sé lo que sea pero que salga de este charco de mierda en el que ha metido el chavismo a Venezuela. hay que financiar ¿qué? ¿Quién va a financiarlo? Si los que financian estas cosas son los socios de este mismo gobierno. Entonces, te consigues atado de pies y manos al devenir lógico de las sociedades en extinción, de las patrias en bancarrota, de los estados en plena desarticulación y distancia. nosotros esperamos milagros. No sé, me parece. Tengo la sensación de que yo mismo he ido más allá de lo que habitualmente llego porque es que esto da nervios llegar a estas conclusiones porque produce un pesimismo extraordinario. El mito de la democracia venezolana refundándose o logrando un nuevo ímpeto histórico no lo veo. Veo la necesidad de un gobierno autoritario. Veo la necesidad de una fórmula que implique una disciplina social bajo régimen capitalista a ultranza descabezando a toda esa oligarquía de malhechores que son los que tienen la propiedad y el estado en Venezuela. Veo un gobierno como el de Likwanyu en Singapur pero ojalá sin los excesos porque no sé si saben los partidarios de hacer las cosas como en Singapur dicen que había medio millón de presos y quedaron diez de medio millón una mata en China de esa cosa no nos es permisible imaginarla como personas partidarias de las tradiciones cristianas pero una cosa muy fuerte hay que hacer en Venezuela para regenerar el tejido social y regenerar el tejido histórico olvidémonos de los mitos hay que rehacer el estado de Venezuela y rehacer el estado para que contenga una nación con algún destino que podemos seguirlo siendo difícilmente pueda imaginarse sin el concurso sin la ayuda de los otros países hispanoamericanos que más temprano más tarde van a empezar por Argentina conocerán el mismo destino nuestro sigle que ya se había salvado lo volvieron a envainar y lo van a meter en un torbellino de pasiones internas porque para eso está el partido comunista el partido de la bachilés hundiendo a Chile en perspectiva para hacerlo los primeros digamos bastiones de la barbarie que se gana terreno en toda América en toda América hispánica ojalá vengan esas ayudas ojalá vengan esas propuestas que nos permitan imaginarnos un destino luminoso para un país que ha sido el experimento de hasta dónde puede llevarse una nación que abraza la causa de la izquierda del socialismo del siglo XXI y de este eufemismo siniestro del relativismo moral que se llaman los globalistas